Hola amigos, yo iba a grabar este video, pero hubo una falla de droid y se me fue todo y no, yo no pude grabarlo todo, se me corté una parte. Entonces vamos a hacer lo opuesto, reiniciar el video y todo esto a 3. ¿Por qué? Porque yo no. Y ahora vamos a intentar, si se puede, intentar otra vez hacer el video. Y la parte que me gusta Ya la vamos a ver Pero vamos a seguir intentando Si esta imagen Disculpe El gato creo que está fuera ¿Por qué? ¿Cuál gato? ¡No tienen ningún gato! ¡Qué chingados! A ver Lo siento Pero que me quedo de pared ¿Qué chingados? ¿Por qué estoy al revés? ¿Qué chingados? ¿Por qué estoy al revés? Ay, yo tengo hijos Es un hombre ¿Qué me dicen por qué estoy al revés? Y me han comido 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 El demonio, el demonio ¿Qué chingados? No chingados La verdad es que me ha pensé Si sube en la casa De que me tiré ese día Después me hiciera La casa de Zoom Después me hiciera La casa de Zoom Después me hiciera Después odio al Dios Después me hiciera la casa Después me maté el demonio Y después No sé No sé No sé No tengo la más Una idea Si ustedes Dejame ver otra vez ¿Qué más? Otra vez ¿Qué más? Después de eso ¿Qué hice? ¿Qué más? ¿Qué más? Por favor Por favor Por favor No sé A ver Sí, listo Apaguen las luces Por favor Apaguen las luces En cinco Cuatro Tres, dos, uno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo vení Y no sé Si es de Halloween No, no No sé ¿Cómo les empecé De Halloween Yo? A ver Prima de sonido Ok, es muerto Vamos a ver El hospital Demolito Segunda voz A ver A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Qué más! Ok, se me dijo Un poquito Tarmadísimo Ok, eso Ok Ok Ok